La suspensión de transporte público en los fines de semana trae afectación para el sector restaurantero y será con cargo a los patrones porque los trabajadores no tienen forma de hacer frente a otra manera de traslado hacia sus lugares de trabajo, declaró Miguel Camacho Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, indicando que esperan que la medida sea definitiva para parar la movilidad. Este nuevo mandato de parar esta movilidad a las 3 de la tarde, los camiones y los taxis sábados y domingos, va a servir en realidad para parar esta movilidad, que se haga y se haga bien. Primero sí quiero enfatizar que si este mandato es para servir, que sirva bien. Sí, definitivamente hay una afectación y bastante dura. Tenemos trabajadores, nosotros como restaurantes, como la industria restaurantera, que somos esenciales, que toman dos hasta tres camiones para llegar a su trabajo. Va a haber un problema el domingo, sí, sí lo va a haber. Estamos viendo cómo resolverlo. Como esenciales, también tenemos la oportunidad de seguir trabajando con los taxis en las diferentes bases y también comentarte que también como esenciales vamos a seguir trabajando, mandando la comida por los diferentes modos de taxi que ya hemos estado trabajando. En este caso con las alianzas que hemos tenido ya con Bolt o Allianz y algunos otros taxis que se han acercado y hemos hecho alianza con ellos. Y bueno, esta es la oportunidad que sí tenemos que seguir trabajando, más y menos también decirlo que es también un costo que vamos a absorber los patrones otra vez, porque sabemos que ahorita con la movilidad que no hay, no hay propina y el mesero, el cocinero, etcétera, no tiene para pagar este modo de transporte.